Segura primicia Estás en las listas de un productor de Hollywood de Wings Production, de Swing Production Pero bueno, ahora estamos por acá Para hacer una película de un político corrupto Bueno, y siempre te encasillan lo mismo Es fácil hacer leña del árbol caído Sí, ¿no? Sería más difícil que te hicieran otro tipo Veremos de qué se trata Vamos a hacer la etapa de semana del castillo Sí, lo vamos a hacer Sí ¿Cómo no? ¿Estás preparada? Sí, yo siempre estoy lista Aparte con un capo groso así ¿Cómo no voy a estar lista? Por favor Dios mío Bueno, pero decime, ¿qué más? Bueno, nada, contame el final Take away ¿Por qué le ponen esa traducción? No sé, mi amigo No sé ¡Figurete! Sí, me encanta el figurete ¿Qué sé? Pensá que After Hours ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa película? Sí En España le pusieron Joque Noche Sí, cualquier cosa Sí, cualquier cosa Estás bárbaro Estás bárbaro La verdad Me cuido, me cuido mucho ¡Bombón! ¡Bombón! Tiene 74, mirá 74, cumpleaños en febrero Pero es que él siempre fue un niño Tiene una enfermedad que lo va haciendo bien Es verdad, es verdad Me va comiendo por eso, es un Pac-Man Lo que pasa es que lo tenés al niño adentro Bueno, bueno, mucha suerte Gracias, gracias Y nada, que te vas a bárbaro Dice que te tire para acá ¡Dice que le tire para acá! ¡Dice que le tiene para acá! Eh... ¡Hala entrevista, hala entrevista! A la entrevista Sí, de nuevo, es claro ¡Ah, bueno salió! ¡Hala entrevista! ¡Hola! Van a tener que esperar ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, final Saludos para todo Miami Un beso, ha quedado